El Gobierno de la Ciudad de México brinda apoyo médico a domicilio a personas que no cuentan con seguridad social a través del programa Médico en tu Casa. La responsable de la Jurisdicción Sanitaria de Milpalta del programa Médico en tu Casa, Tania Marisol Fragoso Salas, señaló que se atiende a diversos sectores de la población vulnerable. Es un programa que se realiza en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México que surge a partir del año 2014 y brinda atención domiciliaria a los pacientes que son considerados en un grupo vulnerable. Población vulnerable como tal en el programa Médico en tu Casa lo consideramos en cinco grupos. El primero son las embarazadas sin control prenatal, los enfermos postrados, los pacientes que tengan alguna discapacidad, alguna enfermedad terminal y por último adultos mayores que por su condición no puedan trasladarse a algún centro de salud. El programa funciona en las 16 demarcaciones políticas, por lo que toda persona que lo requiera y viva en la Ciudad de México puede solicitarlo. Hay varias maneras de llegar al programa Médico en tu Casa. La primera es que directamente la gente puede acudir al centro de salud más cercano a su domicilio y pedir como tal la atención. De ahí nos pasan la información a nivel jurisdiccional para que nosotros podamos coordinar que la brigada acuda a valorar al paciente y pueda ver si es candidato o no a ingresar al programa. La segunda parte es que nuestros promotores de salud del programa acuden el recorrido diario casa por casa en nuestro nivel de acción y van detectando población que pueda ser beneficiaria del programa. Toman sus datos, de igual manera nos los comentan y nosotros en un plazo no mayor de 48 horas tenemos resolución de la visita. Al respecto, la médico general Alejandra Pérez Prado destacó que el apoyo de salud y los medicamentos que se brindan son totalmente gratuitos. La brigada básica es el médico, la enfermera y nuestra promotora del programa. Una vez que nosotros hacemos la valoración del paciente, determinamos qué disciplina es la que necesita ese paciente de acuerdo a sus características o a sus patologías de cada paciente. Nosotros tenemos terapeuta físico, psicólogo, nutriólogo, trabajo social y dentista. Con información de Jacqueline Ramos y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.